Oye Héctor, Héctor no sale de una y se mete en la otra. ¿De quién usted está hablando? Oye Héctor, señoras y señores, oigan esto, hay una querella que aparente y alegadamente se puso hace poquito de el amiguito íntimo que aparentemente está casado de la senadora Evelyn Vázquez Nieves. ¿Pero qué va a seguir la senadora esta? ¿Pero qué es eso? Eso es The Never Ending Story. Héctor, ¿te acuerdas que yo hace un tiempito atrás presenté unas fotos de un cumpleaños que ella le había celebrado a un amiguito íntimo? Un gordito. A un gordito. Sí, un gordito. Déjame ver las fotos. Era un gordito. Ahí yo tengo fotos, mira, mira. Era un gordito. Mira, esas fotos fueron tomadas en el 2000, ¿qué dice ahí? 2006. No, 2006. ¿2008? No, 2003 o 2008, ¿qué dice ahí? 2003. En el 2003. Señores, miren, ese que están viendo ahí a la izquierda, que está, ese es para aquel momento, yo no sé si era el amiguito, era el amiguito o el chillo, porque todavía no se sabe si Evelyn estaba casada, la senadora, o si estaba casado este señor, que aparentemente sí, él se llama Rafael Valle Ortiz, agente del NIE, del área allá, del área oeste, del área de Aguadilla. Sí. Entonces, esto, pues, aparentemente y alegadamente, pues, ellos estaban de lo más bien, etcétera, etcétera. Y entonces, este, se ha formado un clase de revolú, pero algo serio. Mira, este, ahí están. Sí, ahí se ve claro, 2003. Pero, y entonces. Ahí están. Pero, ¿qué es lo que pasó? O sea, el revolú se formó cuando, o sea, después de lo de la foto, por supuesto, ¿no? Exacto. Bueno, aparente, aparente y alegadamente. Ellos estaban bien ahí, o sea, en ese momento que estamos enseñando esas fotos ahí, del 2003, que está con la chulería del traguito, ellos estaban piches and crimen. Exactamente, exactamente. Pues, señoras y señores, miren, esto es, esto es como si fuera una novela, Pueblo de Puerto Rico. Eso. Señoras y señores, miren, y hoy, hoy empieza, hoy empieza una nueva telenovela, aquí en Super Exclusiva. Eso es para que vean que en Puerto Rico se producen telenovelas. Produciones, la Comay presenta. La telenovela titulada, Las Aventuras de la Senadora Pirata. ¡No va a ser! ¡No va a ser! Señoras y señores, Pueblo de Puerto Rico, oye, Héctor, mira, mira, aparente y alegadamente hay un revolú que no se sabe ni la hora, que no se sabe si hay un triángulo amoroso. No me digas. Señores, tan, tan reciente, tan reciente como Héctor, este, hace una semana, se tiró un informe increíble, pero mire, desde la policía, pero señoras y señores, vamos a empezar con esta novela que empezó un tiempito atrás. Vamos a empezar a leer, vamos a ver, vamos a empezar a leer. Oye, pero no es campa para la senadora. A ver, a ver, a ver, vamos a empezar a leer. Let's start to read now. Miren eso, señoras y señores, porque esto, Héctor, esto viene de una, de una, de una que de ella. Este, este, esta, esta es la novela. Miren, miren eso. ¿Qué es eso? Eso es negociado de investigaciones especiales. Ah, el NIE. ¿Ok? Y entonces. Sí. Este, mira, 29 de junio, Héctor, del 2000, ¿qué? ¿2006? ¿2006? No. ¿6, 26? Es que no se ve muy bien. Del 2008, 29 de julio del 2008. Esa, 2006 yo creo que dice. No, no, pero, 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 pero creo que fue del 2008. Ah, bien, ok. Y entonces, sigue, vamos, vamos, vamos a ir buscando. Mira, mira, mira eso. Léete ahí, Héctor. Bueno, ahí dice, ok. Hoy a eso de la 1 y 20 de la tarde estuvo por la oficina el señor Peter Müller, quien trabaja en la campaña del señor Tomás Rivera Chatz a traer a nuestra atención una situación relacionada con el agente Rafael Valle. Que bochinche, que bochinche. Que Rafael, que Rafael Valle es el golito que vimos en el carro, ¿no? Entonces dice, mira, informa el señor Muller que el agente, que el agente Valle está amenazando, acechando y persiguiendo a la señora Evelyn Vázquez, candidata para el Senado por el distrito, este, Mayagüez-Aguadilla. Ay, padre. Tan reciente como anoche, cuando hubo una reunión en la casa de la señora Vázquez, el agente Valle estuvo frente a la casa por varias horas enviándole a esta mensajes fuertes al celular. Te voy a... Tú me... Tú me... Me has... La vida. Oye, ¿y qué? Lo que le fueron... ¿Qué es eso? Mostrados al señor Muller, el agente Valle estaba en una homer amarilla. Ay, padre. ¡Qué bochinche, cobay! No saben nada ustedes. Esto pica y se extiende. Esto, esto, entonces... Esto viene de atrás, de atrás para adelante. Bueno, ya veo que... Si vamos, si vamos al próximo, es cuando a doña Evelyn la, 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 la entrevista... Arriba, desde arriba. Entrevista a querellante Evelyn L. Vázquez. Exactamente. Dice ahí. Vamos, vamos a donde está marcado. Vamos al puntito a donde está marcado. En noviembre del año 2007, esto tiene orden cronológico y todo, el agente Rafael Valle y la querellantes se fueron de vacaciones para Santo Domingo. A su regreso, Evelyn le pidió que la despedida del año 2007 la quería pasar con él. Rafael Valle le falló. Por lo cual, ella se molestó muchísimo, ya que era de gran significado que la pasaran junto, como especie de formalizar la relación. Es estando de vacaciones en Santo Domingo donde surge la idea de correr para el cargo político de senadora por el pueblo de Isabela. El agente Rafael Valle y la querellante se reúnen con su gran amigo Paín, quien se comprometió a ayudarles. Rafael Valle estuvo al lado durante su campaña política hasta que por razones de falta de tiempo no podían compartir a menudo.